Hola, buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H. Vamos a hacer un vídeo muy cortito y muy sencillito de cómo personalizar un ordenador portátil, un laptop con grapín, grapín para coches, esto es ruinilarlo este está un poquito feo, tiene algún arañacito entonces lo personalizaremos, lo dejamos bien lo primero que hay que hacer es limpiarlo con alcohol toda la superficie a pegar que es el primer paso que vamos a hacer, ¿vale? esto es limpiarlo con alcohol un algodoncito y es que esté, le dais alcohol, todo bien y ya veréis como siempre, fijaros, como al final siempre sale suciedad ya estaba limpio, limpio, relimpio, ¿eh? el alcohol ya termina de quitar cualquier tipo de suciedad lo que tenemos que hacer es calcular más o menos el trozo del grapín que necesitamos ¿vale? entonces lo superponemos y lo cortamos que no sobre un poquitín nada más vamos a cortarlo por aquí, voy a hacer la señal y lo corto justo por esta valla de aquí esta de aquí que me señaló veis que aquí tiene como arrugas, entonces empezaremos pegándolo por aquí para luego al despegarlo de su papel protector quitar todas las arrugas entonces una vez que tenemos cortado el trozo, con este pegamento especial de 3M le damos un poquitito con pincel por los rebordes porque el reborde siempre es lo más delicado los rebordes es lo más delicado y por eso hay que ponerle este pegamento complemento tampoco hay que abusar, ¿eh? porque es un poco abrasivo entonces hay que ponerle solo un poquitito lo siguiente es pegarlo por aquí por el empiece que nos sobre un poquito porque luego con el cutter lo cortaremos y una vez que tenemos aquí pegados sin arrugas con la pistola de calor o con un secador hay que darle un pelín de calor para que late un poquitito, pero solo un pelín de calor y luego con esta espátula nos vamos ayudando para que no quede ninguna burbuja así que ahora voy a darle con la pistola de calor al mínimo calor posible poco a poco se va avanzando aseguro no nos en cada trozo que no queda nada de aire de ninguna burbuja de aire y entonces vamos tirándole aquí un poquitito se avanza y tenemos un poquito de margen para ir dándole y así continuamos una vez que tenemos ya así la parte principal puesta volvemos a darle un poquito de calor para que vuelva otra vez a dilatar un poco y asegurarnos que pega totalmente así que nada, vamos a darle un poquito de calor por el calor mínimo, ¿eh? y este borde y una vez que tengo este borde ahí pegado ahora con un cúter tengo que ir cortando todo esto y tendría este lado terminado ¿vale? pues voy ahí bueno, veis como ha quedado de acabado perfectamente este lado ¿vale? pues nada, hay que hacerlo con los cuatro lados he hecho el primero ahora me quedan los otros tres y ya quedaría este lado pequeñito ya lo he pegado bien y ahora con el cúter para cortarlo por ahí por donde se ve la línea ¿veis? lo importante son los acabados aquí ya ha quedado bastante bien acabado la esquina es más complicada pues nada, con paciencia se le da yo le metí un poquito de uña ahí hasta llegar al reborde y ya tengo dos lados bien acabados ¿vale? me quedan este lado y el largo de agua vamos a ello voy con este arroz lo he marcado bien ahí y luego le he pasado el cúter de tal manera que ahora sale ahí bien cortado y ahora hay que volver a repasar un poquito con la uña para que se quede bien pegadito bueno pues una vez que ya tenemos conseguidas todos los lados las esquinas ¿vale? lo hemos cortado bien con el cúter le hemos dado bien último se le da un poquito de calor con la pistola de calor se le vuelve a dar con la espátula para rematar y nada, en diez minutitos ya tenemos personalidad personalizada nuestra laptop nuestro ordenador portátil con en este caso efecto, o sea, dorado efecto fiebre de carbono adiós